¿Estás de acuerdo con el nuevo capitán? Más que feliz que Austin esté como capitán Un chico noble, bueno, humilde, mira como tiene, mira, humilde ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, chiquita, nuevo capitán! ¡Lindo! O sea, Rosalía está súper feliz, no está de acuerdo con que Rafael... Mira, estamos tranquilos Y bueno, Rafael, que tomen los aires, que vaya de vacaciones con cachaza Creo que lleva mucho tiempo, ¿no? Radio, circo, esto es guerra El chico ya no tiene sus aplicaciones, no tiene tiempo, pues Que respire un poco mejor y que se dé cuenta que tomen mejores decisiones cuáles son sus prioridades Y vamos a ver si regresa Por mí, quiero que regresen ¿Pero como capitán o...? No, como capitán no, la banda le queda muy grande ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!